Hola para todo el equipo de Corning, bueno, en nombre de Anix Tercara quería aprovechar la ocasión para desearles un muy feliz aniversario, esperando que estos primeros 50 años de vida los encuentren a todos muy bien. Agradecerles también por el apoyo permanente que nos han dado a lo largo de más de 35 años específicamente en Latinoamérica e invitarlos a seguir trabajando en forma conjunta para conectar cada rincón de nuestra querida región con la mejor solución de fibra óptica y el mejor servicio. Para Anix Tercara es muy importante contar con partners como Corning, donde nos sentimos muy cómodos trabajando en equipo y desarrollando oportunidades. Así que gracias de nuevo, esperamos que sigan los éxitos y por muchos años más. Un saludo muy grande. Adiós.